Aquí te van las tres del Senado. La senadora Graciela Gaitán celebró que en México se redujo en 8.9 millones el número de pobres. Casi 16% menos que en 2020, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En este sentido, recordó que algunos de los principales objetivos del Proyecto de Nación del Presidente de la República fueron justicia social, erradicación de la pobreza, reducir la desigualdad y dar prioridad a los grupos sociales históricamente olvidados. Finalmente, afirmó que para el Grupo Parlamentario del Partido Verde, lo más relevante de este tema es cómo beneficia a las familias mexicanas. La senadora Alejandra Lagunes participó en el evento de colaboración entre México y la UNESCO para la Inteligencia Artificial, en donde resaltó la importancia de desarrollar la inteligencia artificial con principios éticos y valores humanos para contribuir a la construcción de sociedades justas y equitativas. Además, destacó la necesidad de recalibrar la conversación y el debate sobre la IA, ya que la discusión no debe de ser sobre liderazgo tecnológico o económico, sino social. Con el ser humano al centro. El senador Israel Zamora anunció en el Senado de la República el inicio de la convocatoria en Cantarte. Dirigida al público en general que tenga gusto por el canto de cualquier género musical y que desee participar en un taller para mejorar su técnica y tener la posibilidad de trascender en la industria musical. A través de esta convocatoria se busca brindar una plataforma inclusiva, permitiendo que aquellos talentos que no han tenido la posibilidad de acceder a programas o competiciones de canto puedan demostrar su potencial artístico y recibir el reconocimiento que merecen.